En el año 2013, una nueva revolución nacía dentro del reggaetón. Otra sangre nueva asomaba, pero esta vez no sería de la mano de los grandes exponentes. Los nuevos talentos de la isla de Puerto Rico medirán sus fuerzas a base de freestyles que recogerán likes y las primeras pequeñas viralizaciones de contenido en internet. Nacía el reggaetón 2.0 y Freestyle Manía será la plataforma, un grupo de Facebook donde los talentos tendrán la oportunidad no solo de subir sus freestyles, sino de enfrentarse con el creador de aquella página, el compositor de Daddy Yankee, el lápiz de la NASA, el liricista de Farruko, Jesús Manuel Benítez Hiraldo, conocido por todos como Benny Ben. Como era de esperarse, la página se prendió en fuego. Todo el mundo rafagueaba a Benny, pero pocos fueron los que llamaron la atención. Un flaquito que tiraba a freestyles en playera blanca sin mangas dentro de un carro comenzó a coger 100, 200, 300 likes en cuestión de minutos. El enfrentamiento entre el rapero más popular de la página y el jefe fundador era inevitable. La explosión de popularidad de Freestyle Manía será acompañada de una guerra épica y muy entretenida, Benny Bení vs. Pucho. Bienvenidos a El Movimiento. Historias sobre reggaetón. Hola gente, ¿cómo están? Antes de comenzar me gustaría preguntarles cómo vivieron esa época de Freestyle Manía, quién era su preferido y quién ganó la guerra entre Benny Bení y Pucho. Benny Bení se crió en el cacerío Nemesio Canales y allí compartirá la pasión por la música con su gran amigo Eliezer García Rodríguez, conocido luego en el reggaetón como musicólogo. Ambos serán como hermanos y desarrollarán sus aptitudes artísticas en un barrio muy musical. Musicólogo aprenderá a producir música digitalmente y Benny se destacará como un apasionado del freestyle y la música underground. Les recomiendo que miren el episodio dedicado a la historia de los grandes productores, musicólogo y menes y cómo construyeron su legado en el reggaetón llegando a ser los de la NASA. El musicólogo ingresará al mundo del reggaetón antes que su amigo Benny para el año 2007 se formará en el sello disquero uno de los mejores dúos de productores de la historia del reggaetón, musicólogo y menes. Ambos comenzarán rápidamente a moldear un sonido que será protagonista en varios discos de una de las máximas estrellas del género, Daddy Yankee. Benny Benny, mientras su amigo triunfaba en las grandes ligas, esperaba pacientemente su oportunidad participando en pequeños proyectos con el apodo de Benny G o Benny Boeing. Finalmente, para el año 2011, musicólogo, quien ya se sentía establecido y con el poder de convencimiento, lleva a Benny a los estudios de El Cartel para que conozca al Big Boss, a Daddy Yankee. Benny le rapeó una canción que él había compuesto sobre la vida de Yankee y al otro día estaba ya firmado con El Cartel Records. Los dos amigos de Nemesio Canales finalmente habían llegado juntos a cumplir sus sueños. Benny Benny rápidamente se acopló en El Cartel. Era la oportunidad de su vida, era por lo que tanto se había preparado y esperado y no decepcionó. Lo primero que escribe para Yankee fue el chanteo de Panamiu Remix y su lápiz dirá presente en muchísimas canciones, destacando además en uno de los mejores reggaetones de todos los tiempos, Llegamos a la Disco. El año 2012 será el más prolífico de musicólogo Jiménez, lanzando mucho de sus ediciones y Benny será quien esté detrás de muchas de esas canciones y producciones. Además, luego de varios intentos con otros reggaetoneros, logró convencer a uno de los más pegados de la época que tenía una canción que podía ser un palo. Estamos hablando de Titerito, que le abrió a Benny las puertas de trabajo con Farruko. Para el año 2013, Benny gozaba de popularidad y prestigio en el reggaetón y decide lanzar, en conjunto con su amigo Oski, una plataforma en la que nuevos talentos del rap puedan probarse y luchar por un lugar en las bases del género. Benny, quien había estudiado la historia del reggaetón, quería algo diferente a las clásicas presentaciones cuando los artistas estrellas presentaban a sus prospectos. Benny quería algo mucho más horizontal sin tener que recurrir a los grandes sellos disqueros, sin tener que coordinar con los jefes del reggaetón. Crear un grupo de Facebook fue la estrategia utilizada por Benny y por Oski para comenzar una nueva revolución en el género. En marzo del año 2013, comenzaría a cambiar la historia. El punto es que quiero que vayas a Facebook en el search y pongas los Freestyle Manía. Search los Freestyle Manía. Ahí subes tu freestyle, yo subo el mío, tu abuelo, tu tío, todos los que freestyle lean. En el grupo de Facebook, los Freestyle Manía Full, cualquier persona de cualquier parte del mundo podía subir un video de algún verso, historia o tiraera improvisada o escrita. La página empezó lenta, pero poco a poco se fue regando la voz. Y es que había una vitrina totalmente gratis para todos esos talentos que tenían ganas de cantar, escribir o ser parte del género. Los prospectos locales de PR comenzaron a zumbar freestyles sin remordimiento y qué mejores jueces que el mismo público. Los likes y los comentarios hablaban por sí solos y la gente comenzó a elegir a sus favoritos. El funcionamiento de aquellos grupos de Facebook era que cualquiera que sea parte podía subir sus videos y el que la gente más likeara o comentara iba a quedar en las primeras posiciones cuando ingresabas por lo que siempre los mejores se rankeaban arriba. La estrategia de Benny era crearse un personaje a odiar, un tipo que sería el jefe final a vencer para motivar a todos para que le tiren. Yo motivaba a la gente a que me tiraran para que la página se pegara. Qué duro. Yo me tiraba con todo el mundo, con todo el mundo. Yo no podía tirarme, el que llega a mi like, le contesto. ¡Bum! Freestyle Manía comenzó a posicionarse en Puerto Rico como una visita obligada para todo aquel que le gustase el género. Y un joven oriundo de Carolina que trabajaba en la empresa de muebles Room to Go comienza a entretenerse con los freestyles que subían a aquel grupo de Facebook. Aquel chamaquito llamado Héctor Emanuel Virrey Caravaglio luego de nombre artístico Emanuel Pucho y más tarde solamente Pucho logra conectar con el mundo de la música y el rap cuando una compañera suya del colegio muere trágicamente en un accidente de tránsito y él se mete a desahogarse en un estudio casero que tenía un compañero de colegio. Con ese antecedente Pucho decide meterse en el mundo del freestyle y subir un video al grupo de Facebook fundado por Benny Benny Freestyle Manía. Estaba pa' freestyle manía Si no lo sabía Soy la onda tropical En medio de la sequía De aquí de Carolina Donde salió el mareante Salió el underground Donde nació el gigante Pucho comenzó a tener buena aceptación y siguió subiendo videos a la plataforma Benny Benny desafiaba a todos a tirarle y Pucho esperó a sentirse cómodo y seguro y para aproximadamente el quinto freestyle subido le hará caso finalmente a su esposa que le decía que cuando le tire a Benny Benny se iba a pegar y lanza su primer rafagazo. Las barras de Pucho acerca de que Benny aprovechaba que Lele el arma secreta estaba fallecido y ahora quería revivir su movimiento de Secret Family sacando temas con Endo y con Delirious o cuando le dice que no se sabe si se lo mama más a los de la NASA o al cacerío canales debido a las constantes pautas que hacía hicieron mecha en Benny además que el video de Pucho comenzó a ganar cientos de likes y posicionarse en Freestyle Mania. Benny Benny tuvo que responderle a Pucho y desde ese momento todo cambiaría. La guerra tendrá varios rounds y la popularidad de ambos se irá por las nubes. Él le impulsó como que para que la página se pusiera de moda pero si acuérdate si yo no le hubiese contestado no hubiese sido Pucho. Benny elegirá uno de los beats más icónicos de Tempo para rapear y responderle a este nuevo chamaquito Pucho que estaba desafiándolo no solo liricalmente sino en la popularidad de likes y comentarios. Benny al final de su rapeo como siempre roncará de dinero de que él sí está facturando y tratará siempre a Pucho de ser un flaquito debilucho. Entre Pucho y Benny se definían dos estilos. Una era el humilde que trabajaba en un depósito de muebles siempre vestido igual flaquito y el otro era el que se codeaba con Yankee el que roncaba de gorras gafas tenis dinero. En este primer round la cantidad de likes entre los dos era pareja pero Pucho juega muy bien el juego y en solamente dos horas sube la contestación. El segundo freestyle de Pucho encenderá todo y por primera vez le ganará el me gusta. Durante toda la guerra ambos se destacarán por señalar cuestiones físicas en el otro como acá donde Pucho le dice que un visco no puede ser francotirador. El freestyle seguirá y le responderá a la barra de los pepper steak volverá a meter a Lele el arma secreta e insultará a los amigos de Benny musicólogo Jiménez. Matando de pajardo hasta calle y los míos son las langostas no como pepper steak vamos a quitarle la pluma a este gallo canagüey está roncando de bompetate voy a metérseme a tu peda me apunto a la cara y no me zumba hasta Lele está gritando te partió desde la tumba no conviene cuando empiezo nadie me detiene me pueden mamar la respuesta rápida de Pucho sus contestaciones su actitud más segura que la del primer round hicieron que creciera esta guerra y que la página comenzara a irse viral al punto que hasta Daddy Yankee estaba pendiente del enfrentamiento se fue tan y tan viral que Yankee me dio y me dice Diablo Benny tienes que apretar te mandaron feo Benny Benny contestará por supuesto y cerrará este segundo round recordemos que estamos en 2013 y un ejemplo de cuál era el estado de viralización de un posteo del grupo de Freestyle Manía se ve cuando Benny dice todos me tiran a mí para llegar a los 100 likes ese era un indicativo de que tu freestyle iba por un buen camino Benny en la barra que escuchamos aprovecha para tirarle también a Elio Mafia Boy ya que ellos mantuvieron una disputa por quién era el mejor lápiz del reggaetón y habla de que Pucho es un nene de mamá porque y es real que la madre siempre estaba comentando y apoyando a su hijo para el tercer round Pucho se dará cuenta de su potencial y de que es gracias a él que la página estaba creciendo y lanzará el nuevo apodo por el que será conocido en Freestyle Manía que le pasa a este muchacho para tirarme a mí hay que estar borracho saliste más jodido que Anacacho ahora la página es mía cabrón se acabaron licestería atentamente Pucho el nuevo dueño de Freestyle Manía tú no has llegado nunca a 400 likes cabrón y los cogiste por tirarme a mí 1700 personas nuevas en la página cabrón desde que estás queriendo conmigo que es la que hay angueando con los dos me estoy rulay ya no me dicen Pucho ahora me dicen Mr. Like Benny Benny responderá este tercer free de Pucho aclarando que los likes que cosecha son en realidad haters de Benny y le reconocerá que comenzó bien pero ya se está quedando flojo tú no eres Mr. Like soplavichón y te lo explico fue que le tiraste al más que escribe en Puerto Rico ya lo saben en canales y en Tocadolina Pucho empezó cabrón y se quedó sin gasolina luego de una pausa la guerra se retomará ahora con Benny Benny tirando primero para lo que será el cuarto round comenzarán despacio pero el enfrentamiento crecerá nuevamente hacia el final Pucho comenzará a roncar de que ahora está haciendo dinero con sus freestyles y se comparará con Coscu y se comparará todo el que me tire le voy a sacar la caca yo soy el nuevo rey párate de la butaca yo soy como Coscu que pega todo lo que saca como prun ratatá clic clac placa placa Benny Benny para este tiempo estaba trabajando codo a codo con Yankee para lo que primero sería el King Daddy Edition de los de la NASA y luego solo se ha llamado King Daddy por lo que hará mención sobre esto como así también alardeará de que la página de Freestyle Mania subió a más de 20.000 personas gracias a que le tiró a Mr. Likes es decir a Pucho Pucho en su contestación hará referencia a uno de los sencillos del disco en el que estaba escribiendo Benny en King Daddy que fue la rompecarros y se autoproclama como el verdadero rompecarros ya que sus freestyles por lo general los hacía dentro de su coche también Pucho hablará sobre su relación con la compañía Rottweilas y Coscuyuela por aquel año 2013 la gran noticia y lo que todo el mundo estaba esperando era la salida de Tempo con el verdadero maleanteo libre las alianzas en el reggaetón iban a reconfigurarse y el productor Houdini será quien lleve a Pucho a Rottweilas precisamente el día 10 de octubre del 2013 un día después de la liberación de Tempo Coscu se estaba preparando y reclutó a Pucho de quien siempre se ha sospechado que metió lápiz en la mítica tiraera Santa Cos la cercanía de Pucho con Rottweilas interferían en los planes de Benny de firmarlo con los de la NASA y por este motivo Benny le tirará también a la compañía de Coscu y sus soldados Pucho responderá diciéndole a Benny que mucho pauta el cartel pero después lo llama quejándose de que Yankee no le paga revelará que los de la NASA finalmente se la dieron a él y mostrará el contrato de manejo que le ofrecieron los de la NASA y que finalmente no firmó en este punto ambos contarán estos pormenores en los que estaban envueltos Pucho coqueteando con Rottweilas Benny queriendo que firme con sus amigos y que sea un aliado del cartel y revelará que él llevó a Pucho a conocer a Yankee y tuvo que contenerlo porque estaba súper nervioso no sé por qué te alza mira movie tú quieres vivirte si tú ibas para el cartel pero yo iba a escribirte Pucho va a virar Benny jugó la carta de que Pucho perdió aquella humildad que lo caracterizaba y que ahora habla de dinero de contratos y que dejó de mencionar a sus amigos Mason y Wicho como en los primeros freestyles tendremos una última contestación de Pucho para cerrar esta guerra donde otra vez pauta a Cosculluela diciendo que fue gracias a él a que se sumó al remix de Titerito que aquella canción rompió y que estuvo trabajando en el estudio de Echo con Coscull contará además que el jefe de Benny Daddy Yankee cuando lo conoció le dijo que lo había partido y responderá la barra que le había tirado sobre la pauta a sus amigos eres mejor que yo hijo de puta eso es un mito si no fuera por Coscull donde estaría Titerito que a ti fue que se te mojo el culo cuando me viste cuáles fueron las palabras Yankee Pucho lo partiste Pucho el mamá boy el nene lindo de la model con pauta o sin pauta Wichu y Mason son mis brother no quedan dudas de que el nacimiento de Freestyle Mania renovó muchísimo al género no solo con la salida de Pucho sino con otros exponentes como Papi Willow Darkiel John Z Mickey Woods para nombrar a quienes más éxito o más se han sabido mantener Benny Benny logró crear una plataforma que hoy en día es el nombre de su podcast es su legado y Pucho pudo introducirse en el reggaetón finalmente no firmó ni con los de la NASA ni con el cartel ni con Rottweilers sino que lo hizo con Casa Blanca Records pero prestó sus servicios y colaboró con todas esas compañías que anduvieron detrás de su firma Pucho y Benny lograron hacer Paris sobre su guerra y girar en PR con sus freestyles lo que provocó que al Pucho faltar todos los sábados a su trabajo por las fiestas de los viernes lo despidan y se ponga full para poder vivir de la música Freestyle Mania también generó disputas con otros grupos de freestyle que fueron surgiendo y también con la incipiente página Rapetón que se alimentaba de los videos para elegir a sus favoritos y hasta compiló los freestyle de Pucho lo que le valió una enemistad con Benny Benny y el dueño y creador de Rapetón Ángel el Guru Vera al Freestyle Mania ser un grupo de Facebook cada uno subía su video pero cuando Benny dejó de estar pendiente comenzaron a aparecer cualquier tipo de contenido y se terminó cerrando debido a denuncias que los federales hicieron porque aparecían muchas veces menores con armas en los videos luego se volvió a abrir en Instagram y la llevó la trabajó el amigo de Benny Oski quien durante todo el crecimiento de la primera etapa había estado en la cárcel y es mencionado en la primera canción oficial de Benny y Pucho que fue el combo me llama el combo me llama será la culminación de toda la etapa de guerra entre Pucho y Benny cuando alineen sus lápices para hacer un fronteo en reggaetón pesado excelente bajo la producción de Segui el cirujano que saldrá en el imperio NASA top secret el día 11 de enero del año 2014 y en febrero de aquel año el video por el canal de musicólogos si Freestyle Mania fue el ingreso de una nueva generación en el reggaetón que demostró que gracias a las redes sociales podían autogestionar sus proyectos poder realizar el remix a el combo me llama con grandes estrellas fue alcanzar la cúspide Benny con sus buenas relaciones traerá a Daddy Yankee Farruko sumará a Diozi Pucho acercará a Cosculluela quien agregará a la ecuación a el Zika para ser un absoluto clásico en el reggaetón bueno gente hasta acá el episodio del día de hoy espero que les haya gustado recuerden seguir las redes de El Movimiento recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo episodio chao Chau Chau